Ahora sí, mujeres con las manos arriba ¿Se cansaron? ¿Se cansaron sí o no? ¿Dónde están las mujeres que no se cansan, a ver? ¡Levanten su mano! La manos arriba, las palmas que suene Las manos arriba, las palmas que suene Que suene, suene las palmas Y que suene, suene las palmas Que suene, suene las palmas Meneíto, 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 meneíto Ahí, cintura, 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 cintura Y ahora, vienes sojando Ritmo sauroso Merengue A ti te estoy vigilando desde ese otro copo acá Y vengo, y vengo yo sospechando Ay, de que usted me está irañando Hola, muchacha morena Ay, de la esquina, ay, de la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho Los ojos más sencillos, los que te han tirado al lado Y ahora que te he descubierto, ya se te olvidó nada Y ahora que te he descubierto, ya se te olvidó nada Suena, son de ese ruido Y ese ruido, ¿cómo suena? Esta piiao, piao, piiao, esta piiao, piiao, piiao Esta piiao, 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 esta piiao, piiao Esta piiao, piiao, piiao Esta piiao, 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 esta piiao, piiao Aquí en el estadio, aquí en el palegón, porque yo te vi Aquí en el asentor, aquí en el estadio, aquí en el palegón Porque yo te vi, aquí en el asentor, y yo estoy en el carro Y estoy un clave, no sé más que a ti, David, yo te pude ver Camisas y al carro, lo máximo Camina Morocho, arriba suena Y ahora Hoy el negrito no sabe todo lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está pensando en dejar a los clientes El negro no puede, no puede dormir Su pala no tiene, se dijo en vitaminas El negro no puede ni de noche ni de día Retiende la situación y lo que le pasa Todo el mundo duerme y él no puede despertar Dale al negro una filita, pa' que se tranquilice Así puedo dormir, vení Dale al negro una filita, pa' que se tranquilice Y así puedo dormir ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira, van arriba sonando! ¡Ven! Camina Valencia ¡Ven! 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 Me besa rabioso, quiere pelear conmigo, ve, díselo a mi papá. Mi vida me atusto tranquila, me arropo mi cabeza y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el dedo? Mami, ¿qué será lo que quiere el dedo? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el dedo? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el dedo? Ya tú sabes. Yo puse en la cama a dormir en la siesta, y el negro también aterrizé a acostar. Y si me levanto, ¿por qué no soy santa? Y el negro también aterrizé a levantar. Yo siempre he tenido el sello pesado, y no sé si el negro conmigo cubado. Ya viene a tocar, ya ven a mi suegro, porque yo no sé lo que quiere el dedo. ¡Ajá! ¡Qué cosa quiere el negro! ¡Leonardo! ¡Pullería! ¡Es el combo! ¡En Cicaylo! ¡Ajá! ¡Lo máximo! ¡La gente hermosa! ¡La Juaca, Choqueaga y Habana! ¡Famila Timoteo! ¡Famila Neira! ¡Tipoteo! ¡Ajá! ¡Los saldos de gente hermosa! ¡Famila Morocho! ¡Mamila Neira! ¡Está rabioso! ¡Quieres pelear conmigo! ¡Ven y díselo a mi papá! ¡Yo me ocupo tranquila! ¡Me arrojo pie cabeza! ¡Y el negro me destapa! ¡Mamita! 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 Se levanta Yo siempre he tenido El sello pesado Y no sé si el negro Conmigo es cubado Ya me da papá Ya me da mi cero Porque yo no sé Lo que quiere el negro Las palmas arriba sonando Lluvia latina Rigo Marengue sonando Ajá